EN LA NAVE DE MARLEY, SE SUPERAN LOS LÍMITES. CUIDA ANAMANIA. LE AVISO A TODOS LOS CHICOS NADA DE HACERLO EN SU CASA. TODO PUEDE PASAR. AHÍ COMIENZA A GIRAR Y SI TODO FUNCIONA BIEN. VAMOS A CREAR UN TORNADO EN VIVO, UN TORNADO DE FUEGO. CADA PRUEBA, PIO. MIRA QUE TORNADO QUE SE HA ARMADO. INCREÍBLE, LOS EXPERIMENTOS DE CEREBRO ESTÁN FUNCIONANDO. Y ESTE LUNES, Y NO TE PIERDAS UN SKETCH DIVERTIDISIMO CON FLORENCIA PEÑA. LA NAVE DE MARLEY, ESTE LUNES A LAS 10 DE LA NOCHE, POR TELEFE. ESTE LUNES EN SOMOS FAMILIA. NOOOOOO. NO, 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 TIRE PIOJO. CINOSAURIO TIRE. VISITAS INESPERADAS. INTERPOL DE LA POLICÍA. INTERPOL? ¿CÓMO HICIERON PARA COPIAR TODO? A LA SOBRIO EXPLICAMELO? DEVIENTEMENTE ACÁ A las nueve de la noche por Tenefe. En su casa hay situaciones muy oscuras. Todos la culpan a ella. ¡No! Tenemos que investigar a todos. Hay que investigar. Y también a la niñera. Escucha, acabo de entrar a mi casa y vi que la niñera... Gracias. La niñera inocente. Este lunes a las seis y media de la tarde. ¿Te gustaría tener una mascota como esta? Mi mascota es un monstruo. ¡Extreno absoluto! Este domingo a las ocho y media de la noche por Tenefe. Ya están llegando. Están listos para volver. Resulta, amiguitos, que estaban en la costa argentina. Estaban en la plaza.